Hola, mi nombre es Larry Paul y yo les voy a hablar del experimento de la mesa 8 el cual es encontrar el momento de inercia de un Fidget Spinner Utilizaremos una cámara que grabe altos frames, el software tracker, un Fidget Spinner y un dispositivo para asegurarlo Comenzaremos asegurando el Fidget Spinner hacia una plataforma fija por uno de sus extremos Luego con una cámara grabar 10 oscilaciones del Fidget Spinner Tomando en cuenta que la cámara debe estar alineada al centro de masa del Fidget Spinner para evitar errores Después de tomar el video se pasará a tracker para analizar la distancia que existe entre el pivote y el centro de masa Y el periodo de oscilación del Fidget Spinner Y con esto de la fórmula presentada en el documento Se podrá encontrar el momento de inercia de un péndulo para pequeñas amplitudes Y finalmente utilizando el teorema de ejes paralelos se encontrará el momento de inercia del Fidget Spinner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!